Sin acceso para sus parciales y sin poder jugar en el Parque Osvaldo Roberto, Racing ofició de local frente a Rampla en Las Piedras, en el Parque Artigas, y en un partido pobre y carente de ideas y de chances, las aproximaciones fueron casi siempre del conjunto albiverde, con Stoll generando fútbol para Michael Cabrera, el chico que pertenecía a la tercera de Nacional. Esta fue la mejor del primer tiempo, mano a mano con Federico Silveira, el arquero que apareció en la valla de Ramplense sustituyendo a Rodrigo Odriozola, que había sido expulsado frente a Peñarol. Remate del 18, tapada de Silveira, y llega la revancha para el delantero, y otra vez se lucía el arquero de Rampla Juniors. En el conjunto pica piedra tampoco estuvo Camilo Cándido, expulsado frente a Peñarol, y Matías Soto, lesionado. En el segundo tiempo entró albite e hizo ese lujo. Túnel sobre el zaguero Ramplense, Gonzalo Rizo, y remate, pero otra vez aparecía de buena manera Federico Silveira, el arquero de Rampla Juniors, un equipo que no mostró su mejor fútbol. Quizás lo mejor en el encuentro del equipo de López fue ese remate de media distancia de Gabriel de León, jugador que actuó por el lateral zurdo. Remate del número 8 y contención de Bernardo Long, el arquero de Racing. En la próxima fecha el conjunto de Sallago visitará el Francini para enfrentar a Defensor, mientras que Rampla será local frente al tanque. Media vuelta de Leo Bahía, el brasileño que fue titular en el ataque junto a Alex Silva. Pelota por encima del horizontal del arco de Racing, fue empate en las piedras, pasó poco, resultado justo de acuerdo a lo que se vio en la cancha, igualdad de 0 a 0 entre Racing y Rampla Juniors.